La pregunta que me hacen siempre, las que nos hacen siempre, es si nosotros tenemos algún tipo de entrenamiento particular, ¿no? Para que sepan nosotros, los grameros, formamos parte de la fila del ejército argentino, ¿sí? Somos soldados, que nuestro fin último es prepararnos para la guerra, es así. Prepararnos para defender la democracia y todos los derechos y la libertad de todos ustedes, ¿sí? Los granaderos formamos parte del cuerpo elite, así como lo seleccionó el general San Martín, ¿sí? Que San Martín cuando vino acá, seleccionó a sus granaderos específicamente para poder entrar en combate. Nosotros somos seleccionados para que formemos parte del crecimiento de los granaderos acá abajo. Somos soldados de elite, en el cual somos formados de acuerdo al perfil que podamos llegar a tener, ¿sí? Así que sí, somos parte del ejército y tenemos una formación aparte, porque nosotros somos los responsables de cultivar todos estos valores a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien la respuesta. Bueno, a ver... ¿Cuáles son los que protegen los restos de San Martín? Bueno, acá me preguntan, esa pregunta es, ¿por qué son siete los que protegen los restos de San Martín? Ustedes verán, les voy a dar una introducción y después les voy a dar el paso a uno de mis granaderos para que hable también, ¿sí? Como ustedes ven, ¿sí? El regimiento de granaderos tiene muchas actividades, ¿sí? Una de las actividades que tiene el protocolo y ceremonial del Estado de la máxima investidura del Poder Ejecutivo Nacional, que es el señor Presidente de la Nación, que es lo que nos ven siempre a nosotros vestidos así, arriba de los caballos, ¿no? Otra actividad muy importante es la inseguridad presidencial, que la hacemos en tanto en Casa de Gobierno como en la residencia presidencial de Olivos. Y a su vez, ¿sí? Tenemos granaderos distribuidos por todos lados. En San Lorenzo, que fue el bautismo de fuego del regimiento de granaderos de Cabazo. En Chavezú, donde nació, ¿sí? El general San Martín. También tenemos un destacamento en Nouron-sur-Mer, en Francia, donde pasó sus últimos años de vida el general. Tenemos también custodios en lo que vendría a ser el Museo Estórico Nacional, donde está el sable de corvo originante, el general San Martín. Ahí están los granaderos custodiando siempre el sable de nuestro padre y la patria. Y también tenemos lo que vendría a ser los relevos históricos en la Catedral Metropolitana, donde están los restos del general San Martín. Ahí siempre van a ver que son siete los granaderos que marchan desde Casa de Gobierno hasta la Catedral Metropolitana para hacer el relevo histórico, ¿sí? Básicamente, tenemos un sinfín de actividades en todos los regimientos, ¿sí? Le voy a dar la palabra al cabo primero cantero para que él les explique un poquito también la historia de por qué son siete los granaderos, que es la pregunta que siempre nos hace, ¿no? Buen día, ¿qué tal? A todos los alumnos y directivos, soy el cabo primero cantero y voy a pasar a explicarles por qué son siete granaderos los que marchan todos los días, de lunes a lunes, a custodiar los restos del general San Martín. Bueno, allá por el siglo XIX, se repatrian los restos del general San Martín a órdenes del gobierno de turno, y lo que se ordena es que los restos vuelvan a su tierra natural, ya que era la última voluntad de San Martín, que sus restos descansen en su patria. Entonces, cuando llegan los restos del general San Martín, sin mucha difusión, se hacen eco del aviso unos pocos granaderos que todavía quedaban vivos de la campaña libertadora, unos pocos granaderos que ya viejos, se colocaron sus uniformes viejos, se montaron a caballo, y fueron a esperar los restos del general San Martín al puerto, y lo escoltaron hasta su último lugar de descanso, donde montaron una guardia, y los protegieron toda la noche, rendiéndole honor, durante toda la noche, a los restos del general San Martín. Y al otro día, sin pena ni gloria, simplemente se marcharon, para no volver a ser vistos nunca más. Entonces, ahora, siempre para... señor. Está hecha de espantón. Ah, ahora les vamos a explicar el tema de los unicornes. Entonces, la última voluntad de San Martín era que sus restos descansen en su patria. Entonces, todos los días, nosotros montamos una guardia de siete granaderos que marchan de casa de gobierno hasta la catedral, y se colocan dos soldados que montan guardia dos horas, y cada dos horas se le hace el relevo. Cada dos horas, marchan cinco granaderos para relevar a esos dos, y así sucesivamente, todo el día, para custodiar los restos del general San Martín. Ahora les voy a pasar con el granadero Mariño, que va a explicar las partes del uniforme, después de que se saquen unas botas. ¿Hubo un niño acá para que haga una pregunta? Usted. Bueno. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es el granadero Mariño, el que tengo en el cuadrón, yo escucho el crecimiento del granadero San Martín. Como pueden ver, este uniforme es un uniforme de combate de 1812, por empezar por las botas, que son de montaño, porque el crecimiento pertenece al arma de caballería. Luego tienen las escuelas, que es para incentivar al caballo, que está sujetado por los montantes. El morrión, que es un casco, que por empezar tiene un penacho, que es de color morado. El color del penacho identificaba a los batallones en el combate. Esta parte de acá es la oficina, que tiene su función, era cubrir al granadero del sur, y era para que el granadero mantenga la vista perguida, más que nada para intimidar al enemigo. Esta parte de acá, esto que cuelga, es el garápago, anteriormente tenía material de acero, y servía para proteger esta parte de la cara del granadero. El granadero cuando estaba montado, sujetaba el sable con la mano derecha, y con la mano izquierda, iba agarrando al caballo. Y por eso, de este lado, protegía la parte de la cara. Esto de acá, se llama granellera, que servía no solo para sujetar el morrión a la cabeza, sino que también protegía la parte de la cara. Anteriormente era mucho más gruesa. Esto de acá se llama cobriaje. Esta es la bandolera, que sujeta este cartuchera, que se llama carana, y servía para conservar las misiones del armamento del granadero. Esta parte de acá es la milla, con el cinturón, y lleva un taliz que su función es sujetar el sable. Esto de acá me preguntan mucho cuando estoy apostado de gala, que se llama dragón. Su función nada más es sujetar el sable a la muñeca del granadero, porque el granadero, cuando iba montado al caballo, podía pasar que el sable se caiga, entonces esto evitaba que al momento el granadero pierda su armamento. Bueno, porque esto de acá son las charreteras. Antes, bueno, hoy en día son de cartón, porque es más que nada de protocolos y de un miel. Y cada parte del uniforme es nada más para representar el uniforme de los granaderos. Pero antes eran de chapa, y servían para cubrir el hombro del granadero con las armas blancas. Bueno, esto se llama la casoleta, con puñadura, el sable va dentro de una vaina, que vendría a ser la funda del sable, los guantes blancos, y nada más. Bueno, antes de darme el micrófono a las autoridades, quiero agradecerles a los profesores, que ellos son el primer contacto que tienen los niños con la historia de San Martín, la historia de nuestra patria. Así que es muy importante el labor que hacen ustedes en las escuelas, así que nosotros se lo agradecemos. Nosotros simplemente tratamos de complementar y interiorizarnos mucho más con la historia, pero sepan que el primer contacto que tienen con la historia de nuestra patria son ustedes, los profesores, las señoritas, los directivos, así que les agradecemos por estar enseñando siempre a nuestras futuras generaciones. Un aplauso. Gracias.